Mientras miro este frescor de terere en el hueco hospitalario de mi mano y a lo lejos suena unos cochamame y la brisa trae el polvo del etape vuelve sombra con un dejo de ca mientras canta ya en las ramas el guira y esas sombras traen secuencias de otros días y las penas de pasadas alegrías cuando el ayer fue de verdad Caca, cervecita de mi mate Caca, cuantas cosas me sugiere tu sabor una infancia de espantos y patiecitos un romance juvenil ya vuelto a ausencia y el silencio ante lo injusto como un grito Caca, sube todo el mundo desde tu verdor Y aquí estoy entre el chipa y el terere recordando el verde mal de la tarefa y otra yerba que es la misma la que fue recogida con sudor y poca fe Hoy me sabe a explotaciones de matear cuando pienso en el infierno del yerbal deja angustia si recuerdo la bombilla si me pongo a meditar sobre esta silla junto a tu jugo vegetal Caca, cervecita de mi mate Caca, cuantas cosas me sugiere tu sabor Mi infancia de espantos y patiecitos Mi romance juvenil ya vuelto a ausencia y el silencio ante lo injusto como un grito Caca, sube todo el mundo desde tu verdor Caca, 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 caca Caca, 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 caca